Hola que tal, soy Cándido G. Blanco de Valenciano por el Mundo y hoy tenemos el Osmo Pocket, ya habéis visto el unboxing si no lo habéis visto voy a dejar el enlace por aquí arriba y bueno, vamos a ver que hay que hacer cuando una vez que lo acabamos de comprar pues lo tenemos aquí, lo tengo preparado aquí como visteis en el unboxing apretamos, nada, dos segundos, se enciende y nos dice el idioma, inglés y como veis ahí ahora lo tenéis, dispositivo no activado vale, como nos salía en el unboxing entonces bueno, ahora voy a arrancar mi iPad que voy a aprovechar que lo tengo por aquí y lo conectamos vamos a conectarlo al iPad y mirad, directamente ya nos arranca la aplicación que la tenía instalada y nos dice para activar el Osmo Pocket digamos que actualice la información y siguiente ahí lo tenemos mi cuenta de usuario y activando voy a poner esto por aquí por si se mueve por si se mueve se ha registrado y está activando el dispositivo ahí estamos ya está activado el Osmo Pocket y nos dice que podemos retirarlo mire, ahí nos explicaba lo que os dije que se puede guardar metido para adentro nos hace un vídeo explicativo verad, aquí en este vídeo cuando lo activamos nos enseña las cosas que podemos hacer podemos poner en sentido contrario el conector Lightning o el USB tipo C ajustamos para arriba y para abajo sacamos el menú seleccionamos foto, vídeo ahí seleccionamos a la izquierda la resolución para arriba tenemos el ajuste para que se centre en la cara podemos subir y bajar la cámara apretamos a grabar nos sigue el objeto que he seleccionado en la pantalla a la izquierda podemos ver los vídeos a la derecha, perdón muy bien ya lo tenemos así que nada le damos a a Dom va a seguir ahí le damos a Dom y ya nos sale gimbal error nos dice que no tenemos que no tenemos tarjeta SD y efectivamente no tenemos tarjeta SD y aquí vemos lo que está lo que está grabando el gimbal en la pared vamos a ver que tal graba bueno ya hemos metido la tarjeta SD micro SD perdón y os quería decir solo el iPad no podemos utilizarlo porque nos pega aquí en un teléfono sí porque es más estrecho pero en el iPad no no podemos utilizarlo nada espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle like y un saludo muchas gracias chao no no no